My Little Pony Equestria Girls, Rainbow Rocks, duelo de guitarras. Rainbow Dash, realmente no entiendo por qué no puedes tocar la guitarra que tienes. Ahora sí lo entiendo. ¿Qué tal esta? No. ¿Era esta? No. ¿Super Groovy? No, Pinky. Bueno, ¿qué estás buscando? Ese es el problema. Necesito una que se vea tan asombrosa como yo la voy a hacer sonar. ¡Suelta mi guitarra, Trixie! Yo la toqué primero, Rainbow Dash. Me parece que esto amerita una linda competencia amistosa. ¡Eso es! ¡Veamos quién toca mejor! ¿Quieres un duelo? Duelo aceptado. ¡Adiós! ¡Va a la muerte, bello! ¡Veamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Tú la eres! ¡Pagarás por esto, Rainbow Dash! No, nena. Si la quieres, tú la tienes que pagar. ¡Miren esto!